Y esto te dice Roberto La banda del cine Y se va formando pues Oye Kevin Shack Y May Rojas Salúdame a David Wow Ay lo nuestro es una serie que queda inconclusa Compuestamente vivo, preterminada Y mientras tu pretendo sacas una excusa Y a partir de ahí Segunda temporada Esa es la mayor que ahora estás utilizando Si no te parbole empiezas a atentarme Me respondes historias de vez en cuando Y cuando no conté Empiezas a llamarme Y me escribes No puedo responder, no puedo Ganar las ganas de verla de nuevo Y es que no voy por olvidarla, no puedo Es un dilema que ya y yo tenemos Que nos peleamos y después volvemos Montamos fotos para darnos celos Pero extrañando siempre está primero Ay porque ando buscando Tete Vivo imaginándote que Las noches de travesura y de aventura Que se borran y falle Tenme cuenta que sigo pensando Tete Siempre me busca pa' record donde vete Las noches de travesura y de aventura Que se borran y falle Y me escriben Y me escriben Tento de no responder Y no puedo Ganar las ganas de verla de nuevo Es que no voy por olvidarla, no puedo Y con cariño Pa' mi compadre Chiri El que nunca nos abandona Y su esposa Y su esposa Y su esposa Que locura Y toca bonito Y toca bonito Y toca bonito Ay otra vez estoy aquí Y todavía pensándote Tú también estás pensándome Y todas las locuras del ayer No sé que te hablaron de mí Ni los motivos, no lo sé Solo te alejaste y me alejé Vamos a intentarlo otra vez Y me escriben Tento de no responder Y no puedo Ganar las ganas de verla de nuevo Es que no voy por olvidarla, no puedo Es un dilema que ella y yo tenemos Que nos peleamos y después volvemos Montamos fotos para darnos celos Pero extrañando siempre está primero Ay porque ando buscando Tete Vivo imaginando que Las noches de travesura y de aventura Y se borran y falle Tengo en cuenta que sigo pensando Tete Siempre me busca pa' recordarte un TVT Las noches de travesura y de aventura Y se borran y falle Y me escriben Tento de no responder No puedo Ganar las ganas de verla de nuevo Es que no voy por olvidarla, no puedo Oye Andrés Carvera Vámonos pa' Cartagena Y toca bonito Y regalos Y regalos Y regalos Y regalos Miami Para ustedes Para ustedes Para ustedes Gracias por ver el video